de las unidades de manera que si tu escribes la cantidad de días del año de esta forma es obvio como vas a dividir el año en 18 veintenas mas un paquete adicional de 18 veintenas cada una de esas veintenas se llamaba como te lo acabo de decir hace un ratito Metli y el paquete adicional de Montelli de Montelli el término Metli quien me dice su traducion etimologica, literal significa veintena, mes si quiero así es, el término Metli también significa luna por eso obvio si significa luna, el jerogífico del Metli era una luna pero la verdad es que el Metli duraba veinte días, no duraba una luna, una luna dura veintinueve días así que el origen del Metli no es la luna esto es importante, al principio que empecé a estudiar esto yo pensaba que el Metli el Metli derivaba de la reducción del Met lunar de veintinueve días a veinte claro, una reducción bastante violenta porque es una diferencia grande hasta que me di cuenta que la palabra Metli también significa las patas de los animales por lo tanto aún hace alusión a los objetos así que no deriva, el nombre del Met no deriva de la luna de la luna solo adquiere su jerogífico deriva de las patas y manos y pie de los animales de hecho Metli alude a las extremidades inferiores en el caso del ser humano y por excelencia a las extremidades pues bien de Montelli ¿qué significa ahora? días de fasto eran días de fasto según dice una fuente maya bueno, las fuentes náhuas también se casan de decirlo actualmente está de moda decir que no, que no había nefato no sé de dónde salió eso las fuentes dicen malos, remalos no salgas, cúbrete la cabeza y sale el mundo está revuelto porque no cabe ninguna venta ¿bien? de hecho había un rito entero que los españoles exterminaron dedicado a acumular el dado terrible de los viejos de Montelli lo cual nos dice que en esta visión se buscaba lo regular lo par, lo armónico sin embargo en la vida real en la naturaleza siempre encuentran cosas desarmónicas cosas irregulares, cosas que exceden o que faltan así es el mundo real y esa diferencia con respecto al liveal se interpretaba como algo negativo ¿bien? hay otras negaciones y hay otras supersticiones en la naturaleza del calendario que son muy útiles para descubrir cómo funcionaban este, de Montelli, a ver literalmente Montelli se compone de de ne cuando ven en medio de una palabra esa partícula on señala porque esa partícula generalmente es un relacionante eso es un negativo es como cuando dice matratri on se está relacionando dos cosas entonces queda nen que como esto empieza a convocarse se transforma en nen pero su raíz es nen y temi ¿qué es que es temi? temi es un verbo a ver, ¿quién se acuerda? completar completar y nen es un albergue faltar así que ese Montelli literalmente significa faltarles para completar que es el sentido por supuesto de ese periodo final de la vida entonces ya tenemos dieciocho veintenas por lo tanto trescientos sesenta días más cinco días trescientos sesenta y cinco días pero hay un problema ¿cuál es el problema? el ajuste de los el tiempo que de trescientos sesenta y cinco del punto todavía no solo tiene doscientos sesenta tonales no tiene trescientos sesenta y cinco tonales solo doscientos sesenta tonales eso significa que si el primer día de un año empieza en el primer tonal fíjate ¿en qué tonal va a empezar el primer día del siguiente año? en... los cinco después a ver los matemáticos los cinco después de los primeros fíjense si yo tengo trescientos sesenta seiscientos sesenta y cinco días aquí pero solo doscientos sesenta tonales ¿verdad? me va a quedar un residuo de ciento cinco días el déficit para completar por lo tanto el primer día del siguiente año va a empezar en el tonal número ciento seis ciento seis ciento seis ¿ves? eso no falla y siempre me lo voy a ir cargando ciento cinco días más al año ¿cuándo ocurre que de nuevo el primer día de un año va a empezar en el mismo tonal en el primer tonal a los cincuenta y dos años es la primera vez que pasa es decir si sigo contando esta estructura a los cincuenta y dos años eso es igual a setenta y tres tonal pavuales es un número redondo completo y entonces el año cincuenta y tres su primer día empieza otra vez en el primer tonal pavuales estoy diciendo en el primer tonal estoy diciendo en el primer tonal por poner una idea en la época de los muy chicas por ejemplo ningún año empezaba en el primer tonal para nada empezaba en otros tonales todo bien este si tenemos entonces el módulo de cincuenta y dos años ya tenemos la estructura básica del calendario todavía no hay ajuste astronómico obviamente esto se va desadoptando pero al menos ya tiene el funcionamiento del calendario solo hay un detalle para formar este ciclo de cincuenta y dos años tú has tenido que contar los bloques de doscientos sesenta días de forma completamente continua si tú interrumpes ese conteo por causa de los cinco días finales del año no se deforma ciclo a los cincuenta y dos años se deforma ciclo a los trece años pero todas las fuentes dicen con total calidad que el ciclo no era a los trece años era a los cincuenta y dos años si hubieran sido los tres que hubieran celebrado el treceño en cambio el concepto de chiúmolpili o atadura de los años lo reservaron para el bloque de cincuenta y dos chiúmolpili literalmente atadura de los años o apagos de los años entonces ¿qué pasa? para poder conseguir el chiúmolpili de la manera perfecta y regular que ve en esta ecuación yo necesito contar los tonopolis de corrido ¿qué onda con esos cinco días finales del año? ser el viciesto no, no todavía no son viciestos es demontémino es viciesto vamos a poner la estructura de una manera más clara así que yo tengo dieciocho veintenas dieciocho veintenas más un paquete de cinco días ¿verdad? si he hecho a correr las veintenas del tonal de los guadalos desde el cipar fiestas ocho a través de las veintenas del año ¿en qué signo comenzará el primer día del neumotémino? es muy obvio la veintena del tonal de los guadalos es igual a la veintena del año cada uno empieza y termina teóricamente hablando el cipar y el xochipo ¿en qué signo empieza el primer día del neumotémino? el cipar se lo voy a poner así en redobito así que tenemos que el primer día del neumotémino vuelve otra vez a empezar aquí el cipar el último día del neumotémino ¿en qué signo en qué signo tiene? ocho o cuatro o cuatro neumotémino termina aquí estos son los cipar por lo tanto el primer día del siguiente año ¿qué signo tiene? miquistre miquistre así que aquí empieza el siguiente año y el tercer año de la serie ¿en qué signo empezará? osoma en osoma ¿bien? aquí el primer año aquí el segundo año aquí el tercer año el cuarto año de la serie en coca cuadro y el quinto otra vez aquí cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece por lo tanto el primer treceño comenzará y terminará en años que comienzan teóricamente hablando de cipar el segundo treceño comenzará y terminará teóricamente en años comenzados en miquistre el tercer treceño y el cuarto acá el cinco otra vez aquí hace cinco por lo tanto tenemos la estructura trece por cuatro igual a cincuenta y dos es lo mismo que ya vimos de otra manera de manera más matemática ¿bien? ahora bien eso se puede expresar de otra manera tenemos trescientos sesenta y cinco entre veinte bueno entre veinte es igual a dieciocho más cinco sobra cinco ese sobrante ese reducto final de cinco hace que cada año comience cinco signos después que el precedente ¿qué pasa con los números? ¿cómo se comportan los números? para averiguar cómo se comportan los números falta con hacer esto trescientos sesenta y cinco sobre trece trece ¿eso es igual a qué? trescientos sesenta y cinco sobre trece es igual a dos tres a ver es el cálculo básico del calendario todavía no hemos entrado en el calendario astronómico ajustado sino mecanismo básico digamos que en el mecanismo del calendario podríamos decir que uno su primer grado es el tonalcobal son los veinte por trece dos es la aplicación de tonalcobal al chihu o año al año natural año civil le estamos llamando trescientos a centicinco entre trece ¿me da? ¿cuántas trecenas? veintiocho trecenas y sobra un día puede ir veintiocho por trece ¿cuánto es? y sobra un día por lo tanto si un año me comienza en el número uno de la trecena ¿en qué año comenzará el otro? si un año comienza en el número uno de la trecena su número su día el número trescientos sesenta y cinco también va a ser uno entonces ¿en qué número va a empezar el primer día del siguiente año? en dos ¿y el tercer año ¿en qué número va a empezar? el cuatro en cuatro y así hasta el tres el año trece va a empezar el número trece ¿el año catorce? en uno por lo tanto el ciclo de los números es de trece años y ya saben que el ciclo de los signos es de cuatro años si el primer año empieza aquí segundo aquí el tercero el cuarto el quinto vuelve a empezar en el mismo signo así que si tenemos treceños y cuadrienos otra vez volvemos a la cantidad de cincuenta y dos años en cincuenta y dos años caben cuatro treceños o trece cuadrienos el número a condición de que contemos de corrido los cinco días de montel si los contamos aparte no se cumple esta estructura pero para nada ese es el detalle ¿qué pasa si contamos aparte los cinco días de montel bueno que si el primer año empezó en cipartre entonces el segundo año también va a empezar en cipartre ¿ves? y el tercer año ¿en qué signo va a pesar? en cipartre y todos los años va a empezar en cipartre y cada veinte de cada año ¿en qué signo va a pesar? en cipartre y cada de montel ¿en qué signo empieza? en cipartre solo que tú lo vas contando aparte entonces tenemos que todos los años tienen la misma estructura todos empiezan en cipartre todos terminan en Xochitl y todos tienen la misma estructura ¿sí? rompes el mecanismo de los setenta y tres tonalcobalis que caben en cincuenta y dos años simplemente si cuentas los cinco días de montel aparte ya no hay setenta y tres tonalcobalis ¿ven? de corrido pero para nada entonces este ¿a dónde voy? se ha puesto de moda hay una interpretación que en la academia se llama calentario ingenuo que en realidad tiene su complejidad pero es bastante ingenuo en comparación con lo complejo que es el calentario en realidad esta interpretación comenzó en el siglo XVI con algunos cronistas que no entendieron bien lo que se les explicaba tomó carta tomó propiedad digamos de hecho nació antropológicamente en la década de 1740 con dos investigadores llamados Beight y ahí y este Boturini quienes expresaron que el calendario era así 20 Boturini se metieron en el caribano sin salida como se ve al estudiar sus libros y dijeron bueno es que falta información para entender el calendario en esta interpretación que se llama ingenua cada mistli comienza en Sipatli y termina en Sochi ¿bien? por lo tanto cada mistli es igual a cada semualcálido en otras palabras las veintenas de tonalcobalic y las del Fibui son siempre sincrónicas para conseguir esto tienes que dejar de encontrar los 5 días en el montel no te queda más remedio pero al hacer eso estás dejando de aplicar un mecanismo básico ¿qué mecanismo es este? los cargadores ¿por qué? ya sabes que respecto a la recena cada año comienza un punto de fuerza así que no te queda más